Más información www.mesmerism.com 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 compañeros, aquí que la vida va pasando, va pasando, va pasando, y la va pasando cada vez feliz uno, pues, a la par de los compañeros, ya por lo menos si hubiera caso de mandar a llamar a la familia, se manda a llamar, aquí llegan a estas repoblaciones a verla, y aquí baja uno, pues, donde hay días que pasa en crisis uno, desea uno, pues, estar en su casa, pero eso es un ratito, pues, ya de allí ya llega la normalidad uno, teniendo en este operativo, descalzamos 110 bajos, tuvimos un muerto, tres heridos, pero nosotros estuvimos por toda la zona alta, esperándolo, y siempre dábamos una mentalidad de matarlo, no que lo iban a matar, y aún así lo pasamos, y veníamos a traer la recesión, pues, la comida, nosotros le pillamos al caserillo. ¿Y tú te harías ahorita viviendo en una ciudad, crees que te acostumbrarías? No puede ser ni tanto que me acostumbraría, porque como yo de allá afuera soy, allá afuera, y yo sé cómo se vive allá, pues, ahí a veces se sufre más allá que aquí, porque aquí por lo menos tenemos donde comer, bastante, bastante clases de verduras y todo, y aún todos los que vemos aquí tenemos mil para allí, vamos, todos los de aquí trabajamos en tierra, estamos en esto y estamos trabajando allí, trabajamos a las paredes de las bajas también, les ayudamos también, tanto como ellos en determinado momento los ayudan también a los otros. O sea, que si sentís tú que el cambio de montaña a ciudad como que sí, como que sí para ti sería un poco difícil. Así es, algún cambio, pues sí, cuando yo, por lo menos yo, me acostumbraría, va, pero me costaría un poco, porque yo de aquí, yo de aquí, vamos volando, mientras no, 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 no llegue a caer, yo aquí iba a ser siempre en mi vida, en mi vida en el campo, y voy a seguir yo siempre. Gracias. 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 ¡Gracias! Bueno, la situación en este momento en San Miguel es que el FMLN mantiene las zonas que tomó inicialmente. Han habido combates muy fuertes a partir del día miércoles. Bueno, digamos desde el principio el ejército lo podría hacer en otras condiciones de combate. En ese sentido pues nuestra situación es bastante buena, hemos tenido bastante incorporación y apoyo del pueblo, nuestras fuerzas han crecido y pues podría decir que estamos muy confiados que a pesar de la enorme cuota de sangre, los hechos, la forma en que nos está enfrentando el ejército nos reafirma la total justeza de ilegitimidad de nuestra lucha por la democracia, de la lucha por cambios radicales en cuanto a la necesidad de la justicia social y la democracia política en nuestro país. Gracias. 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 Bueno, pues, estamos en uno de los momentos de las batallas más grandes dentro del proceso de la lucha de los trabajadores salvadoreños contra la opresión y contra la explotación. vamos hacia adelante, no vamos a retroceder, no vamos a retroceder. Gracias. Estos son los camioncitos que usan para reprimir a los trabajadores cuando se manifiestan para reclamar sus derechos. Miren cómo quedan, ellos están haciendo una gran propaganda para hacer aparecer ante el mundo y quitar la atención de que están siendo derrotados, pero aquí los trabajadores estamos organizados y armados y dispuestos a llegar a la victoria y estamos a un paso de ella. Están tranquilos, ya ves que en el mero corazón de donde están todos los que tienen todas las riquezas del país y los trabajadores sin trabajo, sin comer, y ellos aquí teniendo las grandes casas y no les dan donde vivir al pueblo, entonces nosotros por eso andamos luchando para que el pueblo, los trabajadores tengan donde vivir. En esta segunda fase de la ofensiva hemos llevado la guerra a las poblaciones donde radica la burguesía, ya que estamos demostrando al gobierno cristiano que no solo el pueblo va a poner la sangre. pues anteriormente se tomaron distintas poblaciones y el ejército respondió reprimiendo, borbandeando masivamente, entonces hoy les traemos aquí a sus casas, les traemos la guerra, para demostrarles que los trabajadores y los campesinos están en pie de lucha y que estamos caminando bajo nuestra consigna revolución o muerte, venceremos. Hace un año vine a hablarles a ustedes en un 15 de septiembre doloroso para mí y en aquella ocasión les dije que si los terroristas habían querido hacer sufrir a un padre secuestrando a su hija, le dije al pueblo salvadoreño que si los subversivos terroristas habían querido sacarme las lágrimas, hacerme llorar, lo habían logrado. Pero lo que no habían logrado jamás era cambiar mis convicciones, mis convicciones de trabajar incansablemente por el pueblo, por la voluntad del pueblo, por el sentimiento del pueblo. Y yo sé que el pueblo pide la paz, quiere la paz, busca denodadamente la paz. Y por eso hace un año, en ese 15 de septiembre doloroso, vine a decirle al pueblo salvadoreño que por encima de mi dolor, confrontado el hombre con el gobernante, no iba a retroceder en la búsqueda de la paz. Y por eso el primero de junio de este año, cuando se había llegado el momento en el momento en que el espacio político nos indicaba que podíamos entrar nuevamente a un esfuerzo por la paz, hice la convocatoria para la próxima ronda del diálogo. Esa próxima ronda ha tenido toda clase de problemas. Esa próxima ronda ha sido boicoteada permanentemente por la extrema izquierda, ha sido boicoteada permanentemente por los sectores, sectores alzados en armas, porque ellos no quieren dialogar por la paz. Ellos quieren un diálogo de la guerra, ellos quieren un diálogo táctico y yo no estoy dispuesto a permitir que se use el sagrado anhelo de paz de nuestro pueblo para que se hagan diálogos que sean de conveniencia. Pero lo que sobre todo deseamos es que las previsiones se cumplan y que quede definitivamente una paz firme y duradera en el querido pueblo de El Salvador. Muchas gracias. 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 Finalmente, por el Gobierno de la República de El Salvador, el excelentísimo señor Presidente Alfredo Cristiani. Excelentísimo señor Don Butros Butros Ghali, Secretario General de Naciones Unidas Excelentísimo señor Joao Baena Suárez, Secretario General de la Organización de Estados Americanos Excelentísimos señores miembros del Gabinete de Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos Excelentísimos señores cancilleres, damas y caballeros Este día, 16 de enero de 1992, nos reunimos los salvadoreños en el gran convivio de la paz rodeados de amigos que nos han acompañado en la tarea inmensa y difícil de llegar a este momento en el que un solo y fundamental propósito de concordia nos hace vislumbrar la nueva patria salvadoreña que surge de las convulsiones de una gran prueba histórica asistido por el aliento vigoroso de una racionalidad que no tiene precedentes en nuestros métodos sociales y políticos para resolver profundas diferencias Luego de un intenso y complejo proceso de negociación estamos todos aquí con un acuerdo de paz definitiva y concreto que el pueblo salvadoreño asume como compromiso general de la Nación El carácter inequívocamente nacional del acuerdo de paz suscrito este día le da a la posibilidad efectiva de paz que de él deriva una condición muy especial que tampoco tiene precedentes entre nosotros En realidad, entendemos que lo que desde ahora comienza a ocurrir en El Salvador no es el restablecimiento de una paz preexistente sino la inauguración de una paz auténtica fundada en el consenso social en la armonía básica entre sectores sociales, políticos e ideológicos y sobre todo, en la concepción del país como totalidad sin exclusiones de ninguna índole Nos quedaríamos injustamente cortos si viéramos sólo hacia el pasado inmediato para medir la magnitud de lo que ocurre en El Salvador de un tiempo a esta parte ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Ahora habrá de firmarse la declaración de apoyo por parte de los jefes de Estado y de gobierno. Y que la paz sea con nosotros ahora y siempre. Muchas gracias. A la delegación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el primer encuentro directo, precisamente el día en que se firma la paz. Gracias. Repitiendo, esto estaba fuera de protocolo y vemos como el Presidente de la República extiende su mano a los miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y ahora se dirige a la comisión que le representó en estas negociaciones de paz. Los ofistentes están realmente emocionados y lo que estamos viviendo en estos momentos es también emocionado. El beso a su esposa, Doña Margarita de Cristiani. La gente está de pie aplaudiendo este gesto y aplaudiendo más que todo esta voluntad de todo un pueblo que el día de hoy está poniendo fin a la guerra en El Salvador. El saludo al Presidente Carlos Salinas de Gortari. El abrazo al Presidente Pérez.